Entramos en el capítulo de las infiltraciones y le tengo que decir que las reservamos tan solo para casos muy concretos. Para personas, por ejemplo, con una hernia discal muy reciente, con una ciática que no responde a ningún tipo de tratamiento, que incluso ha ido a urgencias y es en ese caso en el que hacemos una infiltración con corticoides. Pero en ningún caso está indicado abusar de estas infiltraciones o repetirlas cada X tiempo. Por tanto, la recomendamos en muy pocas ocasiones del dolor lumbar.